Antes que todo, muchas gracias señores por estar aquí reunidos gracias Marcos, gracias Luis, gracias Juan Fiorella, Emilio Milagro, Rocío que estoy viendo por ahí que han escrito y todos los demás están acá reunidos y vamos a hablar hoy día de los justamente los medios de pagos internacionales también agradezco a PromPerú por darme este espacio al Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo a este espacio justamente para difundir a todos ustedes un poco de mis conocimientos que he adquirido durante varios años en operaciones internacionales como ustedes pueden ver la foto ahí de atrás es una foto de algún tiempo atrás ustedes pueden ver que no es la primera vez que estoy en un ámbito como este gracias Sandra, gracias Oscar y bueno, vamos a compartir vamos a compartir un poco los conocimientos de los medios de pagos internacionales lo cual nos interesa a todos porque lo que nosotros queremos es generar una cultura justamente exportadora queremos exportar más queremos vender más queremos que el mundo nos conozca más y definitivamente para poder hacer exportar más, conocer más, ganar más mercados y mejorar nuestra calidad de vida porque el mercado no solamente está acá sino que está en el mundo necesitamos justamente conocer los mecanismos para poder justamente gestionar los pagos cuando nosotros exportamos sí, algunas veces también importamos algún insumo necesario para un producto que exportamos lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos comercio exterior tenemos que tener en cuenta los riesgos las operaciones y los riesgos que hay en todas las operaciones ¿no? eso es algo muy importante y los riesgos existen todos los días por ejemplo, ahorita nosotros sufrimos un riesgo a la hora de empezar un riesgo de conexión pero lo suplimos rápidamente ¿no? son riesgos que ocurren no lo suplimos rápidamente ¿no? también yo ya tengo contemplado otro riesgo que es un riesgo de rete entonces tengo acá a mi lado otro modem por si acaso son los riesgos en las operaciones internacionales lógicamente hay distintos tipos de riesgos ¿no? y riesgos vistos desde el punto de vista del exportador y del importador el riesgo más grande que existe para un exportador es que uno no le pague ese riesgo más grande que tú vendas algo y que no te pague y que tú ya le hayas enviado y no te pague para un importador ¿cuál es el riesgo? que haya pagado por algo y no le envíen la mercadería o no le envíen lo que él quiere esos son riesgos que existen normalmente también el riesgo que de repente yo pedí algo que dure dos años y resulta que a los dos meses no sirve si estoy hablando de un importador y de un exportador también viene el tema de que cuando yo envío una mercadería yo le envío en las mejores condiciones pero en el transporte no sé en el piqueteo que hubo esta mercadería sufrió daño y hizo que no llegue en las mejores condiciones como yo las había enviado entonces en las operaciones de comercio existen muchos riesgos y nosotros tenemos que verlos todos y eso es una de las ventajas de todos estos cursos de miércoles del exportador que nos dan una serie de visiones una serie de temas que nos ayudan justamente a qué cosa a darnos un concepto de riesgo y analizar todas las partes que se intervienen todo lo que hay dentro de esta actividad lo cual lógicamente puede determinar ¿no? que exista o no un riesgo en las operaciones y lógicamente con ello ¿no? nos puede justamente crear un problema con nuestra actividad comercial que es lo que no queremos tenemos diferencias entre una venta local y una venta totalmente primeramente que estoy hablando de una venta local yo lo tengo al frente ahí no más ¿no? hablamos el mismo idioma nos entendemos pues estamos hablando del mismo idioma y digo relativamente porque yo si soy consciente que no sé el idioma quechua que es un idioma que yo debería saber como peruano de hecho sea de paso ¿no? ahí me dirá y Aymara también claro lógicamente ¿no? es importante ¿no? si queremos integrar a un país tenemos que conocer todos los idiomas del país muy interesante ¿no? ahora que hay varios temas sobre esto ¿no? hablamos el mismo idioma muy importante las partes en vulgar se conocen ¿no? tú conoces o tienes un conocido que lo conoce ¿no? o alguien te ha dicho alguien te ha comentado o tengo información la ley la ley para mí es la misma ley que tienen ustedes salvo que ahí veo por ahí que hay una persona que está en Estados Unidos que ya ese es otro tema pero todos mientras que estemos en Perú o sea más peruanos tenemos una ley ¿correcto? una constitución ¿no? un marco legal un poder judicial etcétera entonces tenemos las mismas leyes y los mismos canones la transacción la transacción en el Perú generalmente son en soles pero también puede ser en dólares americanos pero aquí en el Perú no hay transacciones por ejemplo yuanes chinos no hay ¿no? porque no es una moneda de transacción con euros en las casas de cambio pero que alguien haga transacciones con euros no hay ¿no? en el Perú no se puede notariar si queremos ver operaciones en soles en dólares también podríamos hacerlo en otras monedas pero lógicamente en notarios que nos van a decir que no ¿no? pero las operaciones se pueden registrar tanto en soles como en todas son monedas de curso local ¿no? y libre curso dicho sea de paso términos y condiciones generalmente son convencionales ¿no? págame al contado te doy crédito 20 días 30 días te firmo una letra ¿no? etc. cuando hay una operación local no necesariamente necesito un banco aunque hoy día pues con el JAP el PLIN lógicamente todo depende del monto porque si son montos lógicamente envergadura ahí sí necesito un banco ¿no? más de 2.000 soles etc. ya estoy necesitando un banco ¿no? no puedo hacerlo este te doy la plata en la mano y los usos y prácticas son totalmente comunes ¿no? lo que hablamos todos los días hacemos sin ningún problema ¿dónde vienen los temas? con los sopes de interacción de que las partes se encuentran en diferentes países muy bien diferentes países ¿estamos hablando de diferentes países? estamos hablando de diferentes horarios estamos hablando de diferentes días útiles por ejemplo nosotros el día a día no es útil es un día fereo en el Perú ¿no? y en otras latitudes si es un día de trabajo y en otras latitudes el día a día es un día que la gente trabaja hasta el mediodía o no trabaja porque su sábado de nosotros para ellos es el domingo por haber invertido ¿no? entonces ¿por qué? porque la costumbre la religión y todo entra allá entonces tenemos que tener en cuenta porque eso también nos puede afectar una operación comercial muy fuera que yo en el mismo idioma ¿no? con otra persona ¿correcto? puede haber algunos inconvenientes el viernes no es feriado en el Perú ¿sí? el viernes este viernes es feriado ¿no? este viernes que tenemos esta semana es feriado ¿no? entonces ese es un tema de que nos puede generar problemas y hablábamos de hay malos entendidos por más que hablemos un idioma si tú pones a un norteamericano hablando con un australeno puede haber palabras que no se entienden como nosotros no entendemos es un español que nos habla cosas este ¿no? y nosotros decimos ¿de qué nos estás hablando? un español ¿no? entonces igualmente ¿no? nosotros hablamos cosas de que en otras para darnos fácilmente una palabra que para nosotros es muy común por ejemplo la palabra palta ¿no? en otras latitudes de América Latina y prácticamente de España tú le dices oye palta y te van a decir oye no te palte ¿no? y te palites y todo ¿qué es eso? ¿no? entonces ese caso hay que tener en cuenta ¿no? las partes involucradas se conocen menos difícilmente o no se conocen ¿no? es totalmente la legislación bueno la legislación en el Perú es una en China es otra en Japón es otra cada país tiene su propia legislación de hecho hay pasos no hay leyes internacionales reglas costumbres eso sí pero no hay la ley de leyes entre paréntesis ¿no? cada país tiene su propia ley por una transacción internacional siempre se requiere de un medio de pago definitivamente y un medio de pago que va a tener que hacer una transferencia bancaria entonces siempre es importante eso que los términos y condiciones ¿no? existen más términos más condiciones que acordar definitivamente más seguridad y tenemos que tener de todas maneras algunos bancos involucrados porque alguien me dice quiero hacerlo con maletín quiero llevar la plata con maletín ¿no? primeramente el tema de seguridad número dos no sé si pases el aeropuerto porque de repente hay cámaras y terminas en un programa de alerta aeropuerto ¿no? llevándote que te ponen ahí ¿no? con las cámaras y sacando todo lo que tienes pegado encima y de repente tienes plata ¿no? el origen de ese dinero ¿por qué lo llevas en efectivo y cuando llegas a otro lugar también igualito ¿no? todo ese tema y el tema muy fuera del tema de la facturación y muy fuera del tema de que en algunos países las transacciones de manera extranjera están prohibidas o sea el libre tránsito de manera extranjera está prohibido salvo los turistas y los usos y prácticas ¿no? usos y prácticas también distintas que pueden haber en varias latitudes cuando estamos hablando de operaciones ¿no? operaciones de comercio exterior ¿no? hay distintos tipos de riesgo riesgo de crédito ¿no? el riesgo de crédito ocurre si voy a hacerles el ejemplo más fácil de un riesgo de crédito todos ustedes han estado alguna vez en el colegio ¿estamos? y cuando hemos estado en el colegio ¿no? hemos estado en el colegio alguna vez nosotros hemos prestado algún lapicero algún borrador o alguna regla y viene lo segundo nos han devuelto siempre ese borrador ese lapicero y esa regla que hemos prestado toda la vida que hemos prestado esos útiles a nuestro compañero de clase ¿nos los han devuelto? ¿no? me hago la pregunta ¿nos han devuelto eso? ¿tener al compañero al costado? algunas veces sí y otras veces no imagínense a un compañero a un amigo que tú lo conoces que se sienta todos los días a tu costado no te devuelve las cosas que le has prestado imagínense a alguien que está en otra latitud que no los conoce y todo riesgo de crédito sí ¿no es cierto? hay un riesgo de crédito entonces siempre hay que ver ¿y cómo minimizamos el riesgo de crédito? bueno averiguando a quién le estás vendiendo a quién le estás dando crédito si es sujeto de crédito ¿no? hay que ver todas esas cosas ¿no? ¿cómo va el tema? ¿no? ¿cómo va? también tenemos que ver riesgo país ¿no? o sea el riesgo de crédito es oye ¿le puedo dar crédito o no? ¿qué tan riesgoso es darle crédito? en otras palabras riesgo país ok por ejemplo a mí se me ocurre en este momento hoy día que estamos 5 de junio se me ocurre ¿no? enviar un cargamento de de menestras a al Líbano ¿no? claro al Líbano ¿no? y lógicamente este cargamento que sea de garbanzos el garbanzo es un producto muy atractivo para el mercado árabe buenísimo ¿no? el garbanzo se utiliza mucho para un producto que se utiliza bastante en los países árabes ¿no? al cual le pasan el pan y todo ¿no? el garbanzo es muy apreciado pero yo digo quiero irme al Líbano alguien dirá Líbano no es un país políticamente más o menos tiene sus temas religiosos y todo es un país que tiene sus fronteras bien pero ¿qué pasa? al costado tienes Israel el costado de Israel se está está haciendo una acción ¿no? militar contra este una parte de de la franja de Gaza ¿no? y cada uno tiene sus razones de ¿por qué no voy a ir ni para un lado ni para el otro? pues yo estoy pensando pues en el Líbano y como me levantó temprano me puse a ver que en las noticias internacionales que Israel ha movilizado el día de ayer 50 mil reservistas adicionales y advierte que está listo para una guerra con Hezbollah ¿dónde está Hezbollah? Hezbollah está en el territorio libanés miren el territorio libanés si un país del costado que está en un conflicto está movilizando 50 mil reservistas adicionales para ponerlos en la frontera con el Líbano no es para decirle buenos días aquí estamos sino que hay un tema que puede trascender ¿se dan cuenta? entonces ese tipo de cosas hay que visualizarlas cuando hacemos una presión de comercio exterior tengo que visualizar no solamente el hoy sino lo posible mañana ¿no estamos? lo posible mañana lo posible pasado mañana lo posible después de ¿no? por eso es que hay mucha gente que dice no yo prefiero que me paguen poco me voy a Japón ¿no? riesgo país de Japón bajísimo político bajísimo ¿no? o sea me voy a un país de aquesto ¿no? pero ¿qué pasa si me voy pues a Lituania Estonia ¿no? voy al costado de Rusia ¿no? y bueno míralo de Rusia con Ucrania entonces te cambian las cosas ¿no? es igual que por ejemplo los países este del África ¿no? que son muy inestables son temas de que hay que verlo con cuidado ¿no? ¿con qué país voy a operar? tengo que verlo los riesgos operativos ¿no? operativamente puede haber mucho riesgo ¿no? y principalmente se ve en el transporte ¿no? hay cosas que se van a transportar mi embalaje no está bien hecho no he considerado cosas muy importantes y que hace que no tenga éxito mi producto y llegue en malas condiciones la lata de leche gloria chiquita ha tenido mucho éxito en Haití y mucho éxito en el África ¿por qué? porque es una lata dura transporte aún más puede jugar fulguito con la lata chiquita y no pasa nada con leche adentro no se rompe por más que la paté ¿no? jugador de fútbol muy resistente y eso sé que ese producto llegue en buenas condiciones y el operativo no solamente está en eso sino en la refrigeración está en los cold treatments que tenga una mercadería todas esas cosas el riesgo documentario ¿no? riesgo documentario hoy día también es algo muy importante ¿no? decir que no me olvide ningún documento que los documentos estén en acorde que yo cumpla con todos los documentos que me esté pidiendo el mercado ¿no? ¿no? que me esté pidiéndome por ejemplo un certificado ¿no? que no te contenga nada que tenga certificación que no te contenga nada de cerdo por ejemplo ¿por qué? porque mi producto pensándolo realmente va a Israel ¿no? entonces imagínese en Israel puedes vender un producto que tenga pues carne de cerdo ¿no? si un certificado kosher no camina ¿no? y halal si es que va al mundo árabe también ¿no? no puedo vender también en algunos países árabes el cerdo no se puede comer el tema el tema de digo de lavado dinero también es importante ¿no? quiero ponerme en otro caso imagínense que Pablo Escobar todavía viviera está viviendo imagínense Pablo Escobar vive y su organización sigue funcionando imagínense caso hipotético ¿no? y yo le vendo a Pablo Escobar y así como le vendo a Pablo Escobar le vendo también a Nike ¿no? de Estados Unidos Pablo Escobar un cliente mío Nike otro cliente mío un día incautan ¿no? o alguien saque en la prensa que yo le vendo a Pablo Escobar ¿Nike me va a seguir comprando? ¿ustedes qué dicen? ¿no? una firma tan reputada como Nike Adidas ¿me comprarían si yo le vendo a un capo del narcotráfico? ¿no? entonces son temas que son riesgos que tienen que ver aún más hasta los bancos me cerrarían las puertas yo no me decía un poco ya a las operaciones internacionales luego cuando me cierran la puerta me decían no va no va no señores no podemos ir y ya con esto con esta antesala ya entramos directamente a los productos de comercio exterior nosotros vamos a entrar hoy día a hablar de los medios de pago vamos a hablar de cartas de crédito tanto import como export ¿no? las cuales pueden ser domésticas de operaciones internacionales vamos a leer las cobranzas vamos a leer las transferencias de los giros de los cables y todo esto ya el tema de garantías tocaremos algo muy brevemente y el tema ya de financiamiento ya lo verán con otro expositor vámonos directamente con nuestro medio de pago que nuestro core de hoy día tenemos que pensar ¿no? ¿por qué medio de pago voy a comenzar? el medio de pago más usado generalmente en este país y en muchos es la transferencia ¿por qué? porque es lo más simple es lo más cómodo yo hago transferencias cuando tengo confianza cuando el riesgo lógicamente es alto ¿no? juego con la confianza del ego y el precio entonces yo ¿cómo voy a elegir un medio de pago? en base a la confianza ¿qué tanto confías? ¿no? ¿cómo tienes mitigados los riesgos? mitigados significa bajos ahora los riesgos siempre van a existir ahorita estamos nosotros haciendo pero imagínense que en un minuto me viene un paro cardíaco riesgo existe claro ¿cómo lo minimizo? tomando mis pastillas alimentándome bien y todo eso disminuyo los riesgos pero no los evito el riesgo siempre va a existir en nuestra vida siempre y lo que hacemos nosotros es minimizarlo por eso que estamos aquí presentes hoy día y hablando igual en el comercio este lugar ¿no? las empresas tienen que minimizar los riesgos pero siempre van a existir y tenemos que tener nuestro plan contra los riesgos ¿no? costos de los medios de pago también importante ¿no? los medios de pago ¿no? es algo importante ¿no? son no son baratos lógicamente ¿no? hay gente por ahí en el chat que veo que dice pues ¿por qué se cobran tantas comisiones? claro sí en el Perú se cobra se cobran más comisiones de repente que en otras latitudes por eso bancos de otros países vienen acá hay igual tener que hablar con cuidado un poco porque este yo he trabajado en banco más de 30 años he sido jefe de negocios en Interbank he trabajado en Scotiabank desde la época Banco de Lima he trabajado en BBVA también he sido subgerente ahí de de comercio exterior leasing y bueno y conozco todos esos temas ¿no? muy aparte de mi actividad como docente universitario ¿no? en Universidad de Lima UPC y en el posgrado de San Marcos mi maestría hay algo ¿no? que el costo ¿no? los términos de pago también ¿no? es muy importante ¿no? ese es el tema las transferencias entonces es lo más barato y viene el tema ¿no? ¿cuándo se paga? ¿antes o después de? antes de embarcar después de embarcar y según eso cambia el riesgo que ahorita vamos a entrar a ver eso un poco las cobranzas simples ¿no? se paga sin control de la marquería se marca con o sin garantía de pago ¿no? la cobranza con documentos ¿no? o sin documentos o con garantías o sin garantías y los stand-by's ¿no? y las cartas de crédito ¿no? bajo las condiciones vamos a analizarlo esto mejor cuando hablemos de los medios de pago cada uno de ellos vamos a hablar de cuenta abierta ¿no? por un lado tenemos el importador y el exportador ¿qué es cuenta abierta? la cuenta abierta son todos los pagos hechos fuera lógicamente de cartas de crédito son pagos que se hacen directamente ¿ok? yo puedo importar mandando el efectivo ¿quién manda efectivo hoy día en un sobre? nadie nadie eso ya no existe ¿no? pero puede ser una manera de comprar sí y como alguien dijo ¿no? hay 10.000 dólares en muchos aeropuertos no puedes pasarlo ¿no? por ahí alguien me escribió no se puede está prohibido ¿no? ¿y cómo hago? si voy a estar medio de mi vida bueno tienes que haber hecho tus reservas eso tiene su tarjeta de crédito su tarjeta de débito ¿no? internacional ¿no? entonces tienes que ver eso los cheques ¿yo puedo pagar con un cheque emitido en el Perú? ¿alguien de afuera? por supuesto ¿quién ha dicho que no? otra cosa es que te lo reciban y otra cosa es que lo gestione la cobranza ¿alguien me puede pagar con un cheque de Alemania? sí ¿me puede pagar con un cheque de Alemania? ahora ¿cómo lo cobro? ah ahí viene el tema alguien va a decir anda alemán y cóbralo una salida perfecto mire Alemania pero el cheque es de 500 dólares ¿cuánto me cuesta ir a Alemania? o sea más caro me sale el pasaje de estadía que lo que tengo que cobrar por decir algo entonces puedo hacer de que esa cobranza sea a través de un banco entonces voy a gestionarlo en un banco local y entramos a tallar en un rato más ¿no? también tenemos los giros ¿qué es un giro? es como un cheque pero en vez de que sea la cuenta de la empresa es la cuenta de un banco es como un cheque de gerencia pero internacional la transferencia que es cuando vamos a un banco hacemos la transferencia a alguien a alguien o a alguien nos hace transferencia a nosotros y lo que es la cobranza documentaria cuando lógicamente se envían documentos en cobranza vamos a hablar un poco más de esto pago en efectivo poco común riesgos que existen robo mover plata puede ser peligroso vamos a terminar presos no pueden quitar la plata los billetes ¿no? alguien me dice no no pasa nada a ver estoy seguro que todos los que están acá alguna vez en su día han recibido un billete o una moneda falsa de soleza que es lo que usan siempre y eso que a veces decimos no, nosotros nunca no vamos a dar un billete más que una vez hemos recibido un billete falso de distinta denominación o moneda falsa ¿no? ya imagínense ¿no? un maletín yendo de plata pónganse a ver si es que es verdadero o falso difícil ¿no? comenzarán a contar y a revisar los primeros los primeros diez o veinte se entiende rápido ¿no? se puede revisar rápidamente pero cuando llegas al número cincuenta sesenta ochenta noventa ya la vista se te fue los lentes ya no sirven pum se acabó se apagó la luz como en el aeropuerto como en el estadio de alianza se apagó la luz y ya pasa nomás ¿no? entonces ahí viene el problema ¿no? los límites lógicamente las regulaciones de cada país y la prevención del lavado de dinero ¿no? porque van a decir oye ¿de dónde viene la plata? ¿qué has hecho? todo un tema ¿no? operaciones de cuenta abierta lógicamente pueden haber ¿no? pagos con cheques en divisas es decir en moneda extranjera lógicamente ¿no? que puede ser un cheque ¿no? que me ponen a una cuenta que vayamos a cobrar y ahora viene el tema ¿no? ¿cómo lo cobramos? lo que estábamos hablando bueno voy a tener que ir a un banco y voy a ver que ese banco encarga un banco corresponsal el cobre del cheque es decir los bancos lo que hacen reciben los cheques de afuera y los envían a cobrarse a otro lugar del mundo ahora eso no es gratis te va a cobrar el banco te tiene que cobrar chicos señores nos tiene que cobrar sino ¿de dónde paga los sueldos el banco? ¿de dónde pagan los globos y lapiceros que nos regalan cada vez que entramos ese banco? tiene que salir a algún sitio definitivamente entonces tiene que cobrar y va a cobrar por eso y él va a tener que trabajar eso y va a tener que garantizarlo porque si ese cheque se pierde el banco tiene que responder puede que se puede perder un cheque físico que va a otro país en cobrarse por supuesto señores ustedes estoy seguro que han conocido a alguien que ha perdido una maleta en un viaje al exterior ¿una maleta? ¿de qué tamaño es una maleta? grande ¿de qué tamaño es un sobre de courier donde van los cheques? chiquito imagínense ¿no? si se pierde una maleta ¿no se puede perder un sobre con cheques? de hecho pero como ya lo dejé en el banco y el banco es responsable es importante ¿no? lo mandé y lo mando en cobrasa y el banco se encarga y así como el banco envía en cobrasa también recibe o sea es un ida y vuelta ¿no? recibe a otros países y envía a otros países y se genera justamente eso también hay remesas ¿no? es decir envío de dinero lógicamente remesado ¿no? a través de una operación lo más común son el tema de las transferencias ¿no? las transferencias que se envían un ordenante es decir alguien que va a un banco ¿no? a que posan la foto de un banco ¿no? que se envía dinero a través de un mensaje Swift a otro banco ¿no? entonces es enviar ahora importante para poder yo enviar dinero el banco T que está conectado a Swift tiene que estar conectado al mundo y ahí viene un problema que hoy día ya el Swift no está conectado a todo el mundo ¿cómo así? por ejemplo alguien me puede decir en este momento que tiene ahorita andamos a los costos Emilio gracias por ejemplo hoy día alguien me dice Jacob yo tengo un hijo que vive en Rusia y quiere enviarle plata oh quieres enviarle plata a tu hijo que está en Rusia ¿es factible enviarlo mediante un banco local? ¿cuál sería la respuesta hoy en día? hoy día no hace tres años atrás sí ¿por qué? porque a raíz de justamente la guerra rusa con Ucrania no se los bancos rusos han sido desconectados del sistema Swift han sido desconectados entonces eso es un gran problema ahora están utilizando canales tercerizados para hacer esos envíos y no puedo decirlo ahorita acá porque lógicamente no es el escenario pero sí se están utilizando no terceros para poder o sea lo están enviando a un sitio donde sí hay Swift y de ahí lo están enviando hacia igualito de vuelta ¿no? y de hecho se pasa a varios empresarios peruanos que exportaban fruta a Rusia y era muy buen mercado ¿no? hay que decirlo ¿no? el mercado ruso era un muy buen mercado para nuestras frutas y lastimosamente a raíz del conflicto internacional se ha perdido ese mercado ¿no? ya no se puede ¿por qué? porque hay varios exportadores programas que se han quedado disculpen el término colgados porque no les han pagado ¿no? no les han pagado son cosas que que se dan ¿no? y eso hay que verlo ¿no? por eso hay que ver los riesgos hay que comenzar siempre a medir hay que ver no solamente el hoy mañana hay que ver un poco el horizonte ¿no? siempre en operaciones internacionales ¿cómo es un MT-103 que es lo que se genera? lógicamente es un mensaje Swift donde tenemos lógicamente el código ¿no? del banco que envía el banco que recibe ¿no? qué moneda es la que se está operando ¿no? el nombre justamente que está ordenando a quién va ¿no? quién es el banco que está enviando ¿no? hacia qué institución va qué número de cuenta porque acá es muy importante ¿no? y lógicamente los cargos ¿cómo son? en este caso share viene del término share que son los gastos compartidos ahí viene la parte que justamente alguien por ahí Emilio creo que quería saber un poco ¿no? Emilio por ejemplo acá estoy poniendo un tarifario de un banco que pueden haber otros bancos de hecho sepas haciendo tarifas ¿no? pueden haber varios en el mercado no necesariamente estoy diciendo de que tiene que ser este banco ¿no? te lo mando un ejemplo no estoy tomando los clásicos grandes bancos te lo mando uno chiquito para ponerlo ahí ¿no? y lo que estamos haciendo ahí es agarrar y ¿no? indicar ¿no? de que aquí están los costos y todo depende lógicamente el monto ¿no? una cosa que esto es transferencias al exterior ¿qué significa transferencias al exterior? mejor vamos a comenzar por ahí transferencias al exterior como dice aquí son las transferencias que yo envío ¿ok? que yo envío y esas son las que se están cobrando ahí los costos de cada una esto puedes entrar al tarifario Emilio y puedes bajarlo al tarifario de entras a un banco a cualquiera por decir este acá y tú entras a la página web de ese banco y por ahí lo puedes bajar el tarifario ¿no? yo lo he sacado de la página web por ejemplo de este banco ¿no? no quise entrar al banco más grande o grandote porque dije voy a darle un poco de esto al chiquito ¿no? entonces vemos acá lógicamente que lo que se cobra ¿no? por los bancos ¿no? lo que cobra cuando nosotros enviamos plata al exterior pero no solamente nos cobran las tarifas sino que depende lógicamente del rango donde esté la cantidad de dinero que yo envío se cobra adicionalmente el mensaje SWIFT es decir te cobran la comisión del banco más un mensaje SWIFT ahora ¿qué pasa? ¿no? si los costos el envío es hour ¿no? hay un costo adicional ¿qué significa hour? ¿no? ¿qué significa hour? en transferencias hay tres tipos de costos share que es donde el que envía la transferencia solamente paga las comisiones del banco emisor el hour que es el que estamos viendo ahorita que dijimos el hour es cuando se paga la comisión del banco emisor y del primer banco corresponsal del primer banco corresponsal y ven cuando el exportador asume todas las comisiones en este caso en este caso estamos hablando de transferencias que yo envío es decir que al hablar de transferencias del exterior significa lo que las transferencias que paga un importador estamos un importador pero ¿qué pasa si yo soy exportador? la cosa cambia ya estamos entrando ahora un ejemplo al revés es decir la transferencia del exterior es decir cuando me viene plata a mí me estoy me estoy acordando de un dibujo animado que decía ven a mí ¿cuál era? los cuatro fantásticos ¿no? ven a mí ¿no? entonces cuando la plata viene a mí lógicamente eso es lo que a mí me cobra ¿no? si me viene 100.000 dólares ¿cuánto me va a cobrar? 25 dólares ajá es decir toda la plata que me está entrando a mi cuenta por lo que yo estoy exportando me está cobrando sí sí ahora esto es siempre y cuando lógicamente sea solamente las comisiones del banco local si hubo bancos intermediarios por ahí va a ser adicionales ¿por qué hay bancos intermediarios? porque toda operación internacional que se haga tiene que utilizarse un banco intermediario que tiene que haber al medio ¿no? que es donde tanto el banco emisor como el banco receptor tienen cuenta y que se puede hacer la transferencia de uno a otro vamos a hablar ahora de las cobranzas documentarias que es otro medio de pago el más usado en las transferencias es el que vimos estas cobranzas documentarias como las cartas de crédito como los stand-by están regulados por reglas internacionales no leyes reglas que son emitidas por la ICC ¿no? la Cámara Interesada de Comercio ¿no? que fue creada en 1919 se ve en París presencia en varios países ¿no? misión de fomentar el comercio internacional y también tiene una corte de arbitraje ¿y quién es el representante en Perú? la Cámara de Comercio de Lima ¿no? por si acaso ¿no? si quieren saber quién representa eso es esta un banco intermediario si existe siempre en una operación que hay en dólares y los bancos intermediarios de dólares generalmente son los bancos de Estados Unidos de Nueva York por si acaso y para el caso de euros ¿no? puede ser a través de Nueva York Alemania o España todo depende lógicamente del banco donde se hace el clearing de la operación antes se hacía en Londres pero ahora ya no porque acuérdense que Inglaterra ya no es un país comunitario entonces ya cambió un poco ese tema de los clearings a través de Londres ¿no? la cobranza documentaria ¿no? es la tramitación por un banco de documentos comerciales que significa que un banco va a enviar documentos ¿correcto? va a enviar facturas documentos de embarques de cada origen acompañados o no de instrumentos financieros como paredes letras los bancos solamente son intermediarios o sea no garantizan nada gestionan nada más y lógicamente hay cobranzas de exportación y cobranzas de importación ¿no? es muy importante ¿no? entonces los bancos actúan exclusivamente como intermediarios ¿no? y no requieren lógicamente una línea de crédito las cobranzas documentarias ¿no? las cobranzas documentarias ¿no? recibidas en un banco local ¿no? son esas cobranzas que llegan ¿no? por instrucciones del banco corresponsal se comprometen a entregar al importar al cliente los documentos para darles un ejemplo de una cobranza vamos a un ejemplo que puede existir ¿no? imagínense una operación de ¿cómo se llama? importación de de corazón de vaca ¿no? el corazón de vaca por ejemplo ¿no? se envía al Perú en cobranza documentaria ¿no? los corazones de vaca ¿y dónde vienen los corazones de vaca? de Estados Unidos de Brasil ¿no? y nosotros los consumimos aquí en Anticuchos ¿no? los consumimos aquí en Anticuchos entonces ellos envían los corazones de vaca ¿no? los envían y estos corazones llegan acá también de Canadá también ¿no? para ellos dicho sea de paso ¿no? estos corazones no son este un producto atractivo ¿no? para estos mercados ¿no? pero es importante ¿no? importante importante que estas operaciones ¿no? lleguen acá y aquí en el Perú los consumimos los consumimos bien eso ¿no? llegan acá y lógicamente ¿no? se llegan acá al corazón ¿no? y los documentos generados por esta exportación se entregan a un banco ¿no? se entregan a un banco ¿no? por el exportador y ¿no? estos llegan al banco y el banco lo que hace es remitirlos a un banco local ¿no? a un banco local y este banco local lo que hace recibe esos documentos ¿no? y lo que va a hacer con esos documentos va a llamar al importador y le va a decir señor acá he llevado unos documentos para usted ¿no? y esos documentos me indican que hay una cobranza por documentos que usted necesita necesito que usted pague y yo le entrego los documentos entonces el importador ¿qué hace? los paga ¿correcto? los paga ¿no? los paga y una vez que los paga o acepta eso es enviado al banco corresponsal ¿no? al banco corresponsal y es enviado lógicamente ¿no? al exportador el dinero entonces ahí lo que se hace es una operación de importación ¿no? ¿ok? entonces tiene que haber lógicamente una cobranza cobranzas enviadas por ejemplo ¿no? cuando yo envío fruta ¿no? envío fruta ¿no? al exterior ¿no? yo envío fruta y por ejemplo quedo con un importador enviársela en cobranza ¿no? y yo agarro y genero justamente ¿no? los documentos envío a la mercadería y esa mercadería esa documentación yo le envío a un banco local ese banco local lo que hace es enviarlo hacia un banco corresponsal donde esté el importador donde yo envío justamente ¿no? yo envío los documentos para que ese banco justamente gestione la cobranza y lo pagan y con eso justamente aceptan o pagan ¿no? a las preguntas por favor les voy a decir al final todas las preguntas y ahí las vemos ahí las vemos las preguntas vamos a dejar tiempo para las preguntas no se preocupen chicos gracias y los documentos justamente una vez pagado o aceptado son entregados ¿no? y pagados ahora ¿qué puede pasar? la cobranza puede ser que sea a plazo puede ser que sea inmediata a la vista todo eso es lo que se puede hacer ¿no? las cobranzas de exportación lógicamente ¿no? tienen un costo ¿no? hay costos de cobranzas de exportación es decir cuando yo exporto por ejemplo tengo que pagar estas comisiones que estoy viendo acá que las estoy poniendo aquí ¿no? tanto de la gestión de la cobranza del ingreso en la misma de la transferencia recibida del registro que van a ver ¿no? si hubieran SWIFT también y hay también comisiones eventuales eso es cuando yo envío documentos en cobranzas y cuando yo recibo lógicamente ¿no? también hay comisiones ¿no? que estamos hablando comisiones ¿no? entonces cuando yo importo también hay gestión de cobranzas ¿no? eso es importante ¿no? la gestión de las cobranzas cuando yo recibo el dinero ¿ok? eso también existe y hay comisiones también eventuales ¿sí? no acá son más comisiones vamos a entrar ahora a la carta de crédito ¿no? la carta de crédito ¿no? es un medio de pago donde el emisor ¿no? donde el banco emisor que emite la carta de crédito se compromete por cuenta de su cliente ordenante o comprador a pagar al proveedor beneficiario o vendedor una determinada cantidad de dinero ¿no? contra la presentación conforme de ciertos documentos comerciales ¿no? y estos que cumplan con los términos y condiciones indicados en la carta de crédito ¿no? entonces eso es importante ¿no? es importante saber eso ¿no? es decir que es el banco el que garantiza el pago de la carta de crédito eso es muy importante pero este pago se va a dar en la medida que se cumpla con los términos y condiciones para esto que tenemos las reglas y usos uniformes de la ICC que son las aplicaciones a todas las cartas de crédito ¿no? y hoy en día se puede utilizar las reglas de la UCP 600 como la UCP 500 ¿no? las cartas de crédito son por su naturaleza operaciones independientes de las ventas o de cualquier otro contrato en los que puedan estar basados ¿no? son independientes definitivamente el cobro de una carta de crédito es a través de la presentación de documentos ¿no? las partes de carta de crédito manejan documentos lógicamente y en las mercaderías y lógicamente puede referirse a distintas presentaciones las cartas de crédito pueden ser de importación y si yo puedo utilizar cartas de crédito para importar las cartas de crédito de exportación las cartas de crédito domésticas ¿no? cuando salen dentro del mismo país aquí en el Perú se dan muy pocas cartas de crédito domésticas en Estados Unidos mucho más porque es un país más grande ¿no? y Canadá también igual porque son mucho más grandes ¿cómo es el flujo de una carta de crédito? es muy importante conocer esto primeramente no tiene que haber un importador y un exportador ¿no? el ordenante es el importador y el proveedor es el exportador cuando acuerdan los términos de compra-venta tanto el ordenante como el proveedor ¿no? acuerdan hacerlo bajo una carta de crédito ¿por qué acuerdan una carta de crédito? porque el proveedor no quiere enviar mercaderías sin tener la seguridad que le vayan a pagar entonces acuerdan esto y el ordenante para poder emitir una carta de crédito va a tener que ir a su banco y va a solicitar a su banco que le emite una carta de crédito ahora emitieron la carta de crédito no se lo hacen así de simple ¿por qué? porque el banco tiene que averiguar si es que lógicamente este ordenante tiene la capacidad para pagar porque la carta de crédito ¿cuándo se paga? se paga cuando se negocian justamente los documentos ¿no? se negocian los documentos entonces lo que va a pasar es que ya los aprobado por el banco emisor la carta de crédito ya aprobada la línea de crédito en base a esa línea de crédito puede emitir un mensaje eso es un MT700 al banco corresponsal este banco corresponsal ¿qué va a hacer? va a transmitir esta carta de crédito al proveedor cuando el proveedor ya recibe esta carta de crédito ¿qué va a poder hacer? justamente enviar la mercancía va a poder enviar la mercancía ¿y por qué va a poder enviar la mercancía? porque el proveedor sabe el exportador sabe que si presenta los documentos indicados en la carta de crédito le van a pagar sí o sí aunque desaparezca el importador ¿por qué? porque las condiciones están puestas en la carta de crédito si se cumple con esas condiciones se paga sí o sí entonces los documentos son presentados por el proveedor al banco corresponsal si están correctos esos documentos se envían al banco emisor y esos documentos que son enviados son revisados también en ese banco porque los bancos revisan los documentos acá sí revisan y si están conformes estos documentos que se hacen se paga se paga por la operación ahora ¿qué puede pasar? que hay claro que es una mejor garantía para el exportador acá que hay algunas cosas por ejemplo que si la operación es a la vista se paga contra revisión de documentos si no hubiese si fuera a plazo lógicamente haber una letra que va a ser aceptada por el ordenante igual se va a pagar en el plazo y se va a poder hacer de repente una operación de forfeiting ¿no? ¿qué significa eso? de que el que garantiza la operación acá el pago es el banco ya no el proveedor en los casos anteriores en las transferencias el que transfería era el importador ¿no? es decir y el que enviaba documentos era el exportador en las cartas de las cobranzas entonces acá tenemos cierta garantía ahora como hay cierta garantía hay una garantía de los bancos y digo cierta garantía ¿no? hay cierta garantía los bancos lógicamente van a cobrar más ahora se supone que a la hora que sale la carta de crédito se van a poner todas las especificaciones de la mercadería que se está exportando yo no voy a decir quiero blue-in tengo que decir qué tipo de blue-in ¿correcto? qué tipo de blue-in qué contextura qué color exactamente qué color qué pantone porque si no me van a mandar pues cualquier color de blue-in porque ustedes conocen miles de colores de blue-in no hay un solo único entonces en la carta de crédito hay que ser bien específica debe de indicar todo y debe de haber que tener el certificado de seguridad A certificado de seguridad B certificado Z todas esas cosas va a tener que ser así puesto ¿no? de esa manera para evitar ningún tipo de inconveniente discrepancias sí discrepancias hay cuando los documentos ¿no? cuando los documentos son diferentes que es lo que indica la carta de crédito ahí es donde generas discrepancias ¿no? entonces ahí viene el tema ¿no? son presentados por el proveedor ¿no? en otras palabras el banco emisor corresponde determina la presentación que no es conforme y lógicamente se puede rechazar ¿no? ahora las cartas de crédito ¿qué debe de tener como contenido? ordenante beneficiario lógicamente ¿no? quién es el que ordene que se le pide el tipo de carta de crédito la moneda el importe el licotero vigencia de la operación forma de pago en su plazo mercadería descripción origen destino detalle de transporte documentación requerida para la presentación ¿no? factura comercial documento de transporte etcétera ¿no? ¿no? ¿qué pasa aquí? las cartas de crédito lógicamente pueden tener una presentación conforme bajo la UCP 600 o bajo la UCP 500 la presentación es el acto de entregar documentos ¿no? por parte del ministerio proveedor al banco que procede con la revisión si la presentación es conforme lógicamente se gestiona hay cartas de crédito avisadas y confirmadas ¿qué significa avisadas? que hay un banco que emite la carta de crédito y hay un banco que avisa esta carta de crédito ¿no? y confirmada es cuando existe un banco intermediario confirmado que hay un banco que emitió la carta de crédito un banco que la confirmó y lógicamente al yo presentar los documentos conformes no hay ningún problema imagínense ustedes que yo estoy haciendo una exportación a Polonia estamos bajo una carta de crédito Dios no quiera Dios no quiera que pase eso imagínense que esa carta de crédito que fue emitida por un banco polaco fue confirmada por el Citibank de Nueva York y enviada a mi banco a un banco peruano Dios no quiera que pase imagínense que Polonia recibe un ataque nuclear estoy andando al extremo Polonia recibe un ataque nuclear y yo ya exporté la mercadería yo ya presenté los documentos al banco local pregunta ¿me pagarían o no esa carta de crédito? yo ya cumplí yo he cumplido con presentar los documentos de embarque hay un banco que me confirmó la carta de crédito el banco polaco desapareció del mapa porque le cayó una bomba nuclear igual me pagan ¿por qué? porque fue confirmada es decir el responsable ya no es el banco polaco sino el banco confirmador ¿ok? entonces por eso que hay algunos que prefieren las cartas de crédito y muchos prefieren que esta carta de crédito sea confirmada ¿no? para tener una mayor garantía si la mercadería llegó defectuosa entre paréntesis ¿por qué llegó defectuosa? porque se golpeó en el viaje ¿quién paga eso? el seguro ¿no? igualito yo cobro ¿por qué? porque yo presenté todo conforme a mí lo que me pidieron ¿no? entonces eso es importante eso es algo que tenemos que tener en cuenta ¿no? es decir cómo nos va a llegar la operación ¿no? cómo nos llegaría entonces hay varias vicisitudes que tengo que tener en cuenta ¿no? por eso es importante también de ver los riesgos de ver un poco las cosas cómo se pueden dar ¿sí? lógicamente ¿no? hay cartas de crédito que se avisan y notifican ¿no? el banco avisador y otras que se confirman y lógicamente al confirmarse ocurren puestos sistemas de garantía la carta de crédito confirmada lógicamente lo que hace es que cosa es que un banco que nos confirme nos garantice esta operación ¿ya? ahora las cartas de crédito es muy importante se utilizan ¿para qué? principalmente para activos para activos productos frescos van con transferencia productos perecibles van con transferencia y algunas veces con cobranza muy rara vez un producto fresco es mediante cartas de crédito ¿por qué? porque si yo exporto a Estados Unidos ¿qué es lo que me piden? el check del FDA pero que una mercadería entre o de la entidad supervisora en Europa ¿no? comunitaria entonces por eso y aún más cuando es un producto fresco recién en destino muchas veces se establece el precio por ejemplo en China en China en el mercado de frutas se abren los contenedores de fruta que se envía desde Perú y ahí se cierra el precio aunque no lo saben por si acaso digo porque yo estoy trabajando en China en alguna oportunidad es interesante hay productos y medio de pago también de acuerdo a el producto y de acuerdo a la situación también ¿no? y como se asegura esto lógicamente mediante ¿no? para eso hay empresas de seguros ¿correcto? que brindan este tipo de seguros o seguros de crédito a la exportación no porque también lo que tengo que tener en cuenta es mi cliente ¿no? que tan seguro es que me pague ¿no? entonces son cosas que pueden pasar ¿no? por eso es muy importante conoce a tu cliente ¿no? conoce a tu cliente y conoce el mercado ¿no? lógicamente puede utilizar todas las medidas y ahora entramos en un momento más a ver algunas preguntas las cartas de crédito ¿no? las cartas de crédito por su clasificación de disponibilidad son algunas pagueras a la vista otras son pagueras a plazo es decir una que se paga en contra documentos ¿no? a 24 o 48 dólares por ser de esa presentación conforme a documentos y lógicamente a pagueras o plazo es cuando existe una letra de cambio pagueras a 60 90 días etcétera ¿no? ¿no? a la vista lógicamente el pago se efectúa con el proveedor con la presentación de documentos se difería cuando hay una letra o una aceptación ¿no? o puede haber también un pagaré por medio las cartas de crédito transferibles ¿qué significa eso? que yo recibo una carta de crédito y yo la transfiero hoy en día las cartas de crédito transferibles no son muy aceptadas por los bancos hay bancos que no les gusta trabajar hoy en día con cartas de crédito transferibles ¿por qué no les gusta trabajar con cartas de crédito transferibles? porque pueden ser usadas para el tema de la obra de activos ¿no? la recibe una persona y ella se lo pasa a otro la idea es de que alguien hace de intermediario ¿no? agarra con una mano ¿no? una operación y se la pasa al otro ¿no? entonces eso es un poco lo que existe es por eso que los bancos no les gusta ¿no? el flujo de una carta de crédito de exportación confirmada ¿no? estamos hablando igual de los términos se va al banco corresponsal emite la carta de crédito confirma ¿no? la carta de crédito al exportador ¿no? la con la confirmación y lógicamente es el mismo trayecto es el mismo trayecto del anterior importante una carta de crédito desde el día de la emisión al día de vencimiento todas las operaciones tienen que darse dentro de la vigencia de la carta de crédito ¿qué operaciones? por ejemplo producir embarcar entregar documentos ¿correcto? y que la mercadería llegue a destino todo eso tiene que darse dentro de la vigencia de la carta de crédito lo único que puede darse fuera de la vigencia de la carta de crédito es el pago si es que hubiera pago diferido solamente no se puede dar fuera de la vigencia de la carta de crédito por eso es que es muy importante conocer el flujo del tiempo de la carta de crédito las cartas de crédito tienen fecha de emisión y fecha de fin fecha máxima de embarque ¿no? todas esas cosas se van a considerar en una carta de crédito por ejemplo acá he puesto un resumen de los mensajes Swift es decir todo esto va a tener la forma de crédito documentario el crédito de referencia de preaviso fecha de emisión como les dije reglas aplicables lugar y fecha de vencimiento ¿qué pasa con el lugar y fecha? ¿y por qué lugar y fecha de vencimiento? porque ahorita en este momento es 5 del 6 ahorita acá y en Australia ¿qué fecha es? ¿quién me dice? en Australia es 5 o es 6 en Australia estamos ya en otro día ¿no? ya cambia entonces eso es importante eso ¿no? el banco ordenante ¿quién es el ordenante? ¿quién es el beneficiario? la moneda ¿no? el porcentaje de tolerancia es decir cuánto más menos puede haber ¿no? los importes adicionales que pueden haber ¿quién es el banco designado? plazos lógicamente ¿qué hay? las fechas de crédito ¿no? embarques parciales va a haber o todo va a haber un solo embarque va a haber trasbordos va a haber directo eso también de acuerdo al lugar donde vaya yo me doy cuenta el lugar de carga de expedición ¿no? el puerto de carga puerto de salida puerto de descarga puerto de destino lugar de destino de la mercadería ¿no? fecha máxima para el embarque ¿no? cuánto es la fecha máxima que se puede embarcar el periodo del cual la mercadería puede ser embarcada ¿no? la descripción de la mercadería ¿no? cuál es la mercadería que existe los documentos requeridos en el crédito ¿no? condiciones adicionales que puedan existir ¿no? sobre la mercadería los gastos que los va a pagar cuántos días se tiene un máximo para presentar los documentos ¿no? de embarque ¿no? a que se refiere la confirmación el banco reembolsador ¿no? las cartas de crédito a avisar a través de quién y quién es el receptor las comisiones si yo estoy exportando lógicamente el banco por avisarme me va a cobrar por cada negociación cada presentación de documentos me va a cobrar también ¿no? un 0.25 flat como lo tienen ustedes acá ¿no? ¿no? también costos mínimos 100 dólares porque alguien por ahí creo que dijo costos mínimos las transferencias recibidas cada vez que me envían la plata me van a cobrar ¿no? si hubiera plazo diferido me van a cobrar me van a cobrar portes ¿no? también si hubiera confirmación cuánto adicional si hay un incremento las prórrogas lógicamente que hubieran las no utilicen y decir aquí estamos poniendo las comisiones ¿no? comisión de cartas compromiso si es que yo las emitiera a otros y eso era cuando es exportación cuando es importación lógicamente ¿no? es lo que me van a cobrar para yo abrir la carta de crédito va a ser mucho más alto es decir una cosa es la carta de crédito de export y otra cosa es de import la de import es mucho más caro ¿por qué? porque es el riesgo del importador entonces por ello mismo es ahora lógicamente que estas son las comisiones que salen del tarifario y cada banco cobra distinto ¿no? cada banco tiene un tarifario distinto ¿no? acá les he puesto uno y ustedes pueden ver cualquier banco y los tarifarios las cartas de crédito stand-by la carta de crédito stand-by es una garantía bancaria es como una carta fianza pero es internacional y la idea es garantizar el pago de cierta cantidad tal vez necesaria en caso de un incumplimiento ¿no? como una carta fianza ¿cómo funcionan? muy parecidas las cartas de crédito ahora ¿cuál es la diferencia? que en el stand-by no hay mercadería es garantía ¿correcto? es como cualquier carta fianza se solicita al banco el banco lo emite ahora no lo emite a ti mismo sino lo emite a un banco en el exterior hay que hacer una carta fianza esta va al beneficiario el beneficiario la recibe y la tiene como una garantía ¿cuándo ejecuta la garantía? en caso de un incumplimiento ¿qué stand-by tenemos? stand-by comerciales ¿no? stand-by de sostenimiento de oferta de cumplimiento ¿no? de un buen anticipo buen uso anticipo de contra garantía stand-by financiero y stand-by de pago directo los stand-by también pueden ser usados para el fraude ojo ahí tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces nos ofrecen stand-by ¿no? para poder hacer algún tipo de operaciones y lógicamente estas son de cuidado esto es un poco lo que quería presentarles en resumen lo que hemos hablado de los medios de pago no sé si las preguntas son a micrófono abierto o van a ser por chat si alguien me puede ayudar con eso hola sí hola Jacob ¿qué tal? hola Jacob sí bueno agradecerte por la presentación de hoy estuvo muy interesante y en el chat también lo han estado indicando sí vamos a pasar con la rueda de preguntas hemos indeterminado algunas preguntas que han ido colocando a través del chat yo te las voy a leer y luego podrías dar respuesta ¿sí? ok la primera pregunta es de José Roberto nos menciona ¿cuáles son los riesgos en una exportación de servicios tecnológicos? ya a ver ahí yo primero tendría que especificar cuáles son los servicios tecnológicos es software ¿correcto? un software o es un mantenimiento si es un software lógicamente quien asume el riesgo es si yo exporto un software yo tengo que ver que primeramente si me van a pagar por adelantado porque si yo voy a vender a crédito lógicamente de repente te voy a pedir una carta de crédito porque imagínate que yo envío el software y todo y no me pagan ¿no? porque quedo que me envíes una transferencia 90 días entonces esto depende a quien yo le venda ¿no? si yo soy exportador quiero ponerme en ese papel ¿y cuál es el documento que se va a utilizar en la negociación? porque alguien dirá oye la factura ahí no hay un documento de embarque porque de repente el software se descarga por internet el documento de negociación va a ser la licencia la licencia que se obtenga ¿no? para ese software ¿no? o los que las llaves ¿no? o los códigos maestros de ese software ¿no? eso es lo que podría darse ¿sí? de acuerdo gracias la siguiente pregunta por parte de Mariciela Aponte nos menciona cuando hago una transferencia en un banco intermediario y el exportador no cumple con enviar la mercadería ¿puedo reclamar en algún lugar? a ver vamos ¿es sobre la transferencia o sobre la mercadería? ¿no? la transferencia tú la envías ¿no? lógicamente hoy día hay transferencias que pueden ser hay un servicio hoy en día que brindan algunos bancos mediante el cual tú puedes hacer un tracking de la transferencia es decir una transferencia con tracking ¿qué significa? de que te dice tu transferencia dónde está y ahí tú puedes ver si llevó al banco donde tiene cuenta justamente tu proveedor porque creo que en este caso es una pregunta de un importador ¿correcto? entonces tú puedes tener un tracking y saber a dónde llegó justamente la transferencia ¿no? y bueno y el tema de la mercadería y ese es otro tema que ya no eso va fuera de la transferencia ¿no? ahí ya tendrías que tener tu contrato de compraventa para asegurarte y definitivamente claro si no estás muy seguro de eso la transferencia no es el mejor medio de pago justamente para una operación que hay cierto riesgo ¿no? Correcto la siguiente pregunta es de Carlos González nos menciona respecto a la carta de crédito si hay inconformidad con la mercancía ¿cómo ocurre su reconocimiento? Vamos primeramente los bancos revisan documentos no revisan físicamente la mercadería ¿no? partamos de eso entonces los y dicho sea de paso los documentos se negocian antes que la mercadería llegue en muchos casos en la gran mayoría se supone que a la hora de hacer la carta de crédito tengo que haber hecho bien los documentos y el exportador también ¿no? y lógicamente el importador ahora este definitivamente lo que ocurra físicamente y es un tema que escapa a los bancos que escapa también de repente a las partes y para eso existen justamente los seguros de transporte internacional o los seguros sobre las mercaderías bien de acuerdo ahí Carlos tienes la respuesta la siguiente pregunta es por parte de William Estela nos menciona ¿cuándo se hace una exportación con carta de crédito? ¿se puede utilizar el seguro de crédito para mayor seguridad de cobro? a ver si quieres sí pero si quieres no también ¿por qué? porque a ver vamos si yo exporto y cumplo con todos los parámetros de la carta de crédito ¿para qué necesito el seguro? si yo sé que el banco de todas maneras me va a pagar ¿no? ahora ¿qué si pudiera pasar? que imagínate que yo al caso ese que puse de Polonia imagínense que yo me vi una carta de crédito de Polonia y no es confirmada sin esa visada y supuestamente el banco de Polonia es el que daba la cara no el importador polaco y resulta pues de que le cae una bomba atómica y ahí sí pues estoy muerto porque no hay banco en Polonia ya no existe ya no me paga entonces ahí si yo hubiera tenido un seguro de crédito a la exportación sí tendría la cobertura porque yo el seguro lo tomo acá no lo estoy tomando en Polonia ok bien la siguiente pregunta es por parte de Jordan Karay y nos menciona respecto al mercado asiático ¿qué opciones de medios de pago internacionales nos recomendaría para una B2C o y o una B2B ya vamos B2B porque estamos hablando de grandes volúmenes primeramente un B2B este un asiático generalmente te va a decir envíame la mercadería y después te pago y eso va a ocurrir si son frescos no te van a pagar hasta que no habrán el contenido y veas ahora ¿qué tienes que tener? tienes que tener un agente pues tienes que tener una persona allá o tú mismo o alguien que vaya allá y que esté el momento que salen los contenedores algunas compañías exportadoras de productos perecibles lo que hacen es enviar a una persona ¿no? o algún o tratan de los servicios de alguna empresa que esté a la apertura del contenedor que le tome foto película todo y que sea tu tu partner ¿no? y ahora con el internet con todos los sistemas que hay pues rápidamente puedes comunicarte pues esto ¿no? y lógicamente los documentos de marca no se los entregas hasta que no cierres el tema ¿no? si no este ahí nomás queda ¿no? eso es algo importante ¿no? entonces el mercado asiático va a ocurrir eso y todo depende de qué mercado al que vayamos ¿no? si es un poquito complicado bien de acuerdo si si bien la siguiente pregunta es por parte de Juliana y nos menciona cuando la venta es B2C ¿cuáles son los medios de pago que ofrecen mejores condiciones? ya primeramente voy a un B2C y lógicamente yo lo que le voy a pedir es rimerme la plata primero y después te envía el producto ¿no? definitivamente ¿no? porque voy y dije y es compra baja ¿no? o sea compra de un bien do bienes no es un gran lote y ahí tienes que tener también cuidado porque ¿cómo lo vas a enviar? ¿no? lo vas a enviar seguramente aéreo y yo no sé si el precio que tú tienes más de transporte aéreo este llega a compensar ¿no? correcto tenemos otra pregunta por parte de Patricia nos menciona ¿cuáles cartas de crédito son más rápidas para tramitarse? bueno todas las cartas de crédito tienen la misma velocidad ¿ah? tenemos algunas preguntas relacionadas a personas que van a hacer su primera exportación ¿no? y ellas desean saber cuál es el medio de pago más confiable o el más utilizado o el que mejor les recomendaría para una primera exportación ya bueno lógicamente lo primero es una carta de crédito ¿no? pero ahí viene el tema de que yo no sé qué tan sujeto de crédito sea el importador y ahí viene un tema que hay que revisar entonces lo primero es conocer bien a tu cliente a a tu proveedor ¿no? y ahorita justamente por el chat lo que voy a hacer voy a mandar a todos por ejemplo a una empresa que está haciendo servicios tipo Infocorp Internacional ¿no? una especie de Infocorp voy a poner acá Infocorp Internacional ¿no? y voy a poner acá la empresa que tiene representante en Lima es aún más yo sugeriría que de repente un día los inviten ustedes para el tema de los miércoles del exportador creo que va a ser muy útil este muy útil que los inviten es una empresa internacional entonces ustedes lo que pueden hacer es un informe de la 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 no sé no sé si de repente tienes algunas palabras finales para el público bueno les agradezco bastante chicos y bueno pues ahí están mis correos que lo pueden ver ¿no? pueden buscarme por ahí por Google y pueden encontrarme algunos este en algunos espacios ahí que tengan algunas charlas lo que hemos hecho es en un en pocos minutos hemos hecho un resumen de todo este tema de los medios de pago cada uno de ellos tiene muchas vicisitudes hay muchos riesgos muchas cosas que hay y muchos casos que también los puedo contar ¿no? entonces eso es muy importante ¿no? y ahí tienen pues mis mis correos ¿no? que si se pueden ver ahí ¿no? es mi correo de la Universidad Lima en la UPC donde soy docente de cursos de negocios internacionales de logística internacional de dirección financiera y encantado ¿no? de poderlos ayudar y servir ¿no? gracias